A través de HRN y TSI, la ex congresista Leda Pagán, Leda Pagán mamá. Buenas tardes, doña Leda, qué gusto saludarla. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos a ustedes. ¿Cómo se entendió usted de esta agresión? Realmente me da mucha pena la situación en la que se está viendo involucrada a mi hija. Realmente yo fui diputada desde el año 1990 hasta el año 2002. Fui compañera de muchísimos, bueno, muchos expresidentes de la república, presidentes del Congreso Nacional. Sí, ¿cómo observa estos acontecimientos que se están registrando hoy en día a nivel del Congreso Nacional en donde se dan este tipo de enfrentamientos verbales que pueden terminar en discusiones y en enfrentamientos delicados entre una diputada y un asistente de cámara, doña Leda? Y en este caso, ¿qué se trata de su hija? No, me da mucha pena lo que está sucediendo, créame. Y siempre le he dicho a mi hija que la cordura debe de estar antes que todo. No, tiene que haberla agredido para que mi hija se haya defendido, porque son muchas cosas ya las que vienen arrastrando. Y se lo digo porque yo soy su madre y ella me cuenta lo que está pasando. No hay libertad. ¿Dónde está el Congreso que nosotros tuvimos en aquel tiempo donde imperaba el respeto? Créame jamás en la vida. En esos 12 años que estuve yo ahí, un asistente de cámara me faltó al respeto. Bueno, también es que yo siendo diputada no iba a ir a poner a mi hija de asistente de cámara. Entonces, al poner a mi hija de repente ella se va a sentir con más ínfulas o se va a creer que es igual que un diputado. Yo siento que aquí el nepotismo nos está matando. Nos está matando. Yo siento que este país necesita paz, necesita tranquilidad. Yo le pido al señor presidente del Congreso Nacional, con todo respeto, ponga orden en ese Congreso, señor presidente. Por favor, porque el diputado llega a ser una función. Igualmente el asistente de cámara. Todavía me mandan saludes a mí las asistentes de cámara porque saben que todo el tiempo las traté con respeto. Pero a veces los hijos no son iguales a los padres. Mi hija tiene otro carácter. Y si la muchacha le tocó su cara, aunque no se la haya dejado marcada, mi hija se defendió y no estoy de acuerdo. Y yo ya se lo dije porque ya la llamé hija. Por favor, tenga paz. Pero la realidad es que la agreden. No solo se agrede físicamente, señor periodista. Se agrede moralmente. Esta gente ya las tienen dañadas. Estamos en un país que me parece que no es el mío. Porque nosotros hemos tenido libertad todo el tiempo de actuar, de hablar, de expresarnos, de decir lo que querramos, pero en este momento todo el mundo nos persigue. ¿Por qué? ¿Por qué si estamos en un país donde hay democracia todavía? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora va a ir a demandar a mi hija. Mi hija va a tener que defenderte. Y yo espero que los honorables diputados, no solo porque la agredida es una señorita, se vayan a poner del lado de ella, olvidando también que mi hija es una dama y es una persona que también fue agredida. Creo que el diputado necesita tener un poco de libertad para trabajar. Entonces no estoy aquí defendiendo la actitud de mi hija. No me gusta. Yo no soy una mujer de guerra. Y ella sabe los consejos que yo siempre le doy, pero tampoco le puedo permitir que la agredan. Yo lo que diría ahí, que a los asistentes de Cámara no pongan los hijos de los diputados. Pongan gente que tenga necesidad de trabajar para que no vaya a faltarle respeto a los honorables padres de la patria. Porque en aquel momento, señores periodistas, en aquel tiempo había respeto. Y les voy a decir que fui diputada en dos gobiernos liberales y uno nacionalista. Cuando presidía el honorable señor presidente don Carlos Roberto Flores Bacupé, don Rodolfo I. Díaz Nábal, don Rafael Pineda Ponce, entonces había cátedra de lo que era democracia, ahora y de lo que era orden y respeto. Créanme, me da mucho pesar. Y ni modo, si atacan a mi hija, tenemos que defenderla. Tampoco crean ellos que la hipota está sola. Solo me tiene a mí, pero voy a estar ahí para defenderla. Sí, doña Leda, ¿y qué le dijo a su hija cuando se comunicó con usted? ¿Y qué consejos le vive dando? Y aquí vamos a hacer una aclaración. Está hablando doña Leda Pagán, exdiputada. Su hija es Leda García Pagán. El detalle es que como el nombre que debemos decir que pesa por su recorrido y su trayectoria política a nivel del Departamento de Cortés, es Leda Pagán, que es la diputada anterior a los periodos que ella nos dijo que estuvo en el Congreso. ¿Qué le ha dicho su hija? Bueno, yo la llamé inmediatamente porque yo venía desde donde el médico, créanme que estoy un poquito delicada de salud, y venía del médico en lo que una amiga llamó y dijo, ¿qué le pasó a Leda en el Congreso? Inmediatamente me puse loca y la llamé. Me dijo, mami, tranquila, cuénteme qué pasó. Quiero escuchar su versión. Entonces me dice, mira, mami, te lo juro, ante Dios estaba diciéndole a la joven, por favor, mamita, danos un espacio, que queremos tocar unos temas, solo van a ser cinco minutos, y de ahí te puedes venir a acercar nuevamente por acá. ¿Y usted quién es para que me quiera quitar de aquí? No, mamita, yo no es que sea nadie, sino que queremos privacidad. Necesitamos privacidad un poquito. Pues no, porque parece que otra diputada había tenido un problema con ella anteriormente, mientras esa perra, no sé, así fue la expresión que hasta me da pena decirle, no se disculpe conmigo, yo no me voy a quitar de aquí, por favor, mija, apartate. Entonces dice que ella le hizo con el brazo para que se quitara, y vino la mujer, la muchacha esa, y le agredió en la cara. Mami, me sopló la nariz y la boca, me dice, y eso me puso mal, y por eso yo la ataqué, me dice. Entonces le digo, hija, en el amor de Dios, yo no quiero eso, nosotros nunca nos hemos dado, nunca hemos tenido un problema, le digo yo. ¿Qué le pasa? Tranquila, mamá, tranquila, por favor. Entonces, no, mamá, estoy tranquila. Entonces, eso es lo que ella me contó. Yo tengo confianza con mi hija, pero yo no puedo dudar tampoco de la palabra de la muchacha, yo le veo los arañones, y puede ser porque mi hija tiene uñas largas, y si le tocó la cara, ella se defendió, pero no tampoco es que van a victimizar a una muchacha que siendo asistente de cámara, no quiere agarrar su rol, y quiere quitarle el protagonismo, y quiere quitarle la privacidad a los honorables señores diputados. Todos merecemos el respeto. Muy bien.